... Buscaban por todas partes a sus familiares Todos, todos se quemaban, nadie se quemaba El fuego poco a poco iba consumiendo el bus y a los pasajeros que estaban atrapados Estos son los minutos siguientes al terrible choque Entre los sobrevivientes intentaban ayudarse hasta que llegaran los bomberos Corrimos para las chacras toditos, corrimos para las chacras ¿Vieron que viven niños que nos estaban quemando? Sí, niños, niños, señoras, ahí que no han podido salir Los rescatistas ya no podían hacer más Once pasajeros del bus y los choferes de los vehículos fallecieron Queremos saber porque ahí no está mi mamá, no aparece mi mamá ¿Ustedes tienen que ponerlo? Por favor, porque nosotros venimos desde lejos, señor Henry González está vivo de milagro Él viajaba como copiloto del tráiler junto a su tío El bus había venido cruzando la pista ya, ¿no? Se ha quedado dormido seguro Mi tío, el piloto del tráiler Ha esquivado a un lado, pues se ha abierto más Según González, el bus de la empresa Super Latino Que iba de Chiclayo hacia Lima Invadió el carril contrario en el kilómetro 208 de la Panamericana Norte El tráiler intentó irse hacia los matorrales Pero no logró esquivarlo Mi tío ha frenado inclusive, porque una vez que ya iban a chocar, él ha gritado todavía ¡Pum! Chocaron Así un impacto de minutos Se encendió todo ¿Se sabe cómo pasa a ver las lunas? Todo así Los pasajeros que iban en la parte trasera del bus tuvieron que romper las lunas para no quemarse Cuando salté, veía a una persona que se estaba inflando, así quemándose, ¿no? O sea, así a lo justo A una señora se paró quemándose, así con candela ¡Ayúdame, ayúdame! El camión lo ha esquivado Y le he dado y medio, he venido con pintura ahí, porque en donde ha chocado, se ha incendiado Los médicos del hospital de Barranca indicaron que el 50% de los heridos tienen quemaduras El fuego acabó con la vida de la hija de Elizabeth Fernández Campos, de tan solo año y medio Mientras que ella terminó con el cuerpo quemado Ella sí presenta quemaduras del 60% del cuerpo, con quemaduras del segundo y tercer grado Está despierta Se evacuó a Lima Va a ser referida a Lima, se está coordinando Ya tengo entendido de que iría al hospital Arzobispo Loaiza Pasaban las horas y los familiares iban llegando del norte Tito González y Raquel Mesones viajaron desde Chiclayo Apenas se enteraron que el chofer de este vehículo era su sobrino, Julio Mesones Manaya ¿De familia, hijos? Sí, tiene sus hijos ¿Cuántos hijos tiene? Tres hijos Así quedó el bus, completamente calcinado Como podemos ver en las imágenes, esta es la zona donde iban pasajeros que sufrieron la peor parte Ellos quedaron atrapados entre los fierros retorcidos porque no pudieron escapar Como nos han podido indicar parte del personal de la empresa Superlatino es donde estaban los niños y las señoras Seis horas después del accidente continúa saliendo humo de la bodega del bus Lo indignante del accidente fue que algunas personas se aprovecharon de la desgracia Para llevarse la pintura y el cemento que transportaba el trailer Posteriormente el personal policial ha evitado parte del saqueo Pero como usted logra apreciar, son cosas inservibles Cuatro antropólogos forenses viajaron desde Lima con equipos especiales Para ayudar al reconocimiento de los cadáveres Los que permanecen internados en la morgue de Barranca